Claro, ¿vos querés ser presidenta? Obvio. Muy bien, mucho. Ahora hay otra que es determinismo. Eso es determinismo. ¿Le podemos dar su espacio de las cosas? ¿Cómo vamos en ese camino? ¿Cómo se llega a presidente? Todo es porque empecé a estudiar ciencias políticas. Un pequeño detalle. Y ahí fue que pasó y que me dijeron eso y que yo dije, no, qué diputada, qué senadora, yo quiero ser presidenta. ¿Para qué? ¿Con qué necesidad la frase? Oye, sí salgo. Y se te cree. En los que les debes tener algo también de política. Algo heredado. De lugar, algo que se habló en mi casa fue de política y todo lo que tiene que ver con lo artístico y un poco de todo mezclado. Pero bueno, tiene que ver con eso. Recién terminé el CBC. ¿Pero te ofrecieron alguna candidatura en algún momento? Siempre, desde que mi mamá era política. Entonces, esta cosa, pero a mí esta cosa de poner el famoso por el famoso mismo, de florero, no, te agradezco porque ya soy mujer. O sea, que encima de florero porque soy famosa. O sea, que los candidatos famosos que tenemos que son unos cuantos en estas elecciones. No, no, en estas elecciones, pero no son tantos, son más periodistas, ¿viste? Que no son tantos actores. Tenemos a Amalia Granata. Pero es periodista. Es, claro, tenemos a Franco. ¿Viste a Canal 13? La Chega, la de Borja. De Borja. De Borja. Esa, ahí está. Es cierto, no fueron tanto por los actores esta vez. No fueron tanto por los actores. Así que yo nada. Había que cambiar de rubro, chicos. Yo me metí en la facultad. Ahora, hoy me fui a escribir, me faltaba la mitad de la papeleta. Así que dije, bueno, vuelvo pasado mañana. Amor, estás haciendo un éxito como Falladas. Sí, hace un año casi. Que está buenísimo. De miércoles a domingos estamos en el multiteatro. Vayan ya porque el 20 de agosto se termina Falladas. Comienza la gira con otro elenco. Con otro elenco. Pero este elenco, que es power, power, estamos acá. En esos camarines, entre tantas mujeres, actrices importantes, ¿se habla de la preocupación que tienen los actores por la ficción, de la tele, cuando acaban de levantar una tira como Fanny Lafán? Se habla de todo. Aparte, pensá que yo entré hace tres meses y medio reemplazando a Laura Nabúa porque no quería hacer... ¿Y por qué iba a ser Fanny Lafán? Exactamente, porque estaba haciendo los dos proyectos al mismo tiempo y con dos nenes chiquitos... Oye, vos fíjate, una actriz deja un proyecto teatral exitoso, que fue buenísimo para vos porque tomaste ese papel, para hacer una tira que levantan a las tres semanas. Y sí, obvio que hablamos de todo, porque además somos todas actrices y como... Pero ahora estoy... ...por ahí tiene ganas de charlar un poquito, porque ayer Julio Chávez parecía que no le importa demasiado. ¿Qué cosa? El tema de la ficción. ¿Saludo para la ficción? El levantamiento de la ficción. No, no, le mando un saludo, porque la verdad la respuesta me dejó sin respiración. Es mucha la gente que peligra que se quede sin trabajo por el tema de la ficción y la competencia con productos extranjeros. Este levantamiento no puede pasarle a nadie desapercibido. No, a nadie, ¿verdad? Porque además no es la gente que está delante de cámara. Esa es la que se ve. Claro. Pero los de atrás también quedan. Es toda la industria que se afecta. Y sí. Entonces digo, hay alguna... Es que nosotros tenemos afectada la industria. Ahí es el problema. Tenés que partir desde ese lugar. Nosotros tenemos afectada la industria de lo que es la televisión y los productos de ficción. La tele cada vez se ha formado y va en pos de una cosa cada vez más comercial. Los programas son cada vez más chicos, donde hay conductores. Bueno, yo también en este canal hacía la presentación de las novelas. Ahora pregunto, ¿cómo puede ser que la gente se sienta más identificada con un producto que no tiene nada que ver con su idiosincrasia, como son las novelas extranjeras? Sobre todo las turcas, ¿no? Sobre todo las turcas, que es una distancia inmensa. Cultural. Culturalmente hablando. Yo creo que la gente está yendo tanto a los teatros. Mirá que los teatros con la situación económica, si hay algo que lo primero que la gente descarta es pagar una entrada como las nuestras y otras más caras para ver a sus actores. Yo creo todo lo contrario. Creo que está tan restringido que a lo mejor si vos le das más variedad de oferta y la publicidad es como un tanque y los paisajes son como un tanque contra lo nacional. Pero si vos le das ahora dos novelas nacionales, yo dije, hay necesidad de las dos novelas, pues no las hacemos. No, 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 no. Son las mismas historias que hacen las novelas. Todas son las mismas historias, porque la de las mil en la noche es la misma historia que todas. El tema es cómo está contada, cómo está llevada adelante. ¿Tú no piensas que la gente del público que los ve se cansó de siempre tener el mismo... No, 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 no. De las telenovelas, las últimas que siempre te da el mismo personal, no sé, por ejemplo, Jimena Varón, Neto, el otro, por ejemplo. Hay una tendencia a contratar actores que se ponen de moda. Hay actores que se ponen de moda que los van pasando de... Mira, yo te cuento porque vos no estabas ni en la Argentina, ni existías. Hace 10 años estoy acá. Por eso, ni existías, a lo mejor. El dueño de este canal era mi padrino Alejandro Romay. Este canal, todo el día tenía novelas. Este canal. Es mi canal. Este canal tenía todo el día. ¿Qué te quiero decir? Te quiero decir que era tanta la oferta y eran tantos los actores que vos no los ves... Lo que pasa es que vos los ves repetidos, porque está tan reducida... Que hay dos novelas. Que cada productor trabaja con un grupo de actores. Que eso pasaba, que a lo mejor un productor trabajaba con los mismos actores. Claro, lo que pasa es que tenía seis novelas por día. Pero claro, a ver, a veces nos olvidamos cuando criticamos esto de que vengan productos extranjeros, que nosotros también vendimos muchos productos afuera. Digamos, Rusia, ven a una Andrea del Boca. Sí, pero que nosotros les hemos enseñado al resto de Latinoamérica a hacer novelas y que ahora nos venden a nosotros es como vender la vaca que te venden a la cartera. Pero entonces, ¿qué nos pasó a nosotros? ¿Por qué nosotros dejamos de producir? ¿Por qué dejamos de ser industria? Por no saber vender. Pero hay una cosa que dijo Chávez ayer, que dijo que esto podía ser cíclico. Que hay épocas, recordemos, en la que se entrega a los martes de infierno. Como todo con la vida. Aguante la ficción, digamos. Porque también era un momento de crisis. Bueno, pero perdón, eso es neutralizar una situación político-económica. Él lo que hizo fue neutralizar una situación político-económica. Porque no es tangencial. Hoy tenés un éxito, mañana un fracaso. Hoy mirá que es simple. No, digo, hay un contexto político y económico. Pero hay una situación en la cual la forma de relatar los paisajes o todo lo que decía antes puede llamar la atención y por eso lo turco se pone de moda, pero ya desaparece. Claro, funciones de falladas. De miércoles a domingo hasta el 20 de agosto estamos en el multiteatro Patricia Palmen, Andrea Politi, Valentina Bassi y Cecilia Dopasso. Cuando termine la tanda política volvés. Sí, vuelvo y les cuento sobre la política. ¿Para qué? Eso están todos los candidatos. Por esta carrera política hermosa que estás haciendo. Gracias, Carla, muchas gracias. Gracias, Ana Sabré. Gracias a los curiositos. Un beso a Paola. Ay, por Dios. A Paola. A Paola.